Sí, todos nos hemos aferrado a la idea de continuar ejercitándonos en casa luego del cierre de gimnasios y centros de entrenamiento a raíz de la pandemia. ¿Pero te imaginas poder tener aparatos como los de cualquier gym en tu casa? Pues esto ya es posible gracias a Oscar y Maite. Ellos son fundadores de OHM First Machine, una empresa que nació en medio de las limitantes vividas por sus propios creadores. Nuestra empresa, nuestra marca, nace de un accidente. Cuando empieza la pandemia se cierran los gimnasios, entonces pues nosotros nos encantaba entrenar, nos encantaba estar todo el tiempo en movimiento. Nos dicen, ¿sabes qué? Te vas a quedar encerrado. Y intentamos como improvisar, ¿no? Yo tengo un socio que se ha dedicado 20 años a la industria metalmecánica, entonces tiene bastante experiencia con los metales. Y en un momento le dije, ¿qué onda? ¿Me puedes fabricar una barra? Y me dijo, pues lo vamos a intentar. Entonces fabricó una barra y esta barra la empecé a meter en los videos de Instagram, historias. A partir de ahí me empezaron a preguntar, oye, pues sabes qué, yo quiero que me vendas tu barra. Yo quiero que me vendas tu barra. Y así como 10 personas en una semana. Maite y Oscar junto con un equipo de cuatro integrantes más son los encargados de construir con metales resistentes cada aparato que necesitan sus clientes. Todos estos completamente adaptables a los espacios que se tengan en casa. Después de eso yo voy a buscarme más gente que, ¿sabes qué? Yo quiero un banco que tenga esto, que tenga esto, que mida esto. A partir de esas peticiones de los clientes que nos empezaron a comprar, terminamos fabricando máquinas Smith, prensas, poleas, poleas de uso rudo, poleas sencillas, bancos, bancos multiposiciones, declinados, inclinados, a 90, rectos, gimnasios completos. Y todos los diseños, todos los diseños los ha hecho mi compañero. Tal es el éxito de sus producciones que han enviado máquinas y gimnasios completos a diferentes estados de la República Mexicana. Hoy incluso compiten con marcas reconocidas a nivel mundial. Muchas veces es como, sí, pero esta marca ya lleva tales años y me va a funcionar y no voy a perder con esta máquina. Y es como, ok, dame la oportunidad a mí de demostrarte que nuestra máquina puede competir con ella, te va a durar lo mismo y sobre todo, no te va a costar tan cara. Y estás consumiendo algo nacional, como fomentando el negocio artesanal también. Así que ya no tienes pretextos para no entrenar. Búscalos en redes sociales y consume local. Cámara, enséñales. Vamos a probar estos equipos que Maite y su equipo fabrican. Búsquenlos en redes sociales como First Machine. Hagan sus pedidos, consuman local. ¿Me enseñas a usarla? Sí. Levanta la barra, un pasito hacia atrás. Ok, abajo. Flexiona. ¿Pero ves? ¿Qué tal? Súper bien. Cámara, enséñales. Así continuamos en 24 Morelos. Hasta arriba.